Ha habido numerosas celebridades importantes como estrellas invitadas en Sazwita, Time to Drink with Suga, en la última temporada. Como el programa es presentado por uno de los principales ídolos del K-pop mundial, el programa ha estado invitando a los mejores artistas y celebridades. Ahora, el programa va más allá de la industria del entretenimiento e invita a la próxima superestrella del fútbol de Corea del Sur. Según el último adelanto del episodio del 25 de agosto, incluso Suga no pudo ocultar su emoción y conmoción. Los internautas coreanos reconocieron rápidamente al jugador de fútbol superestrella en ascenso Lee Kang-in y compartieron su entusiasmo en una popular comunidad en línea. Los internautas comentaron, Ul, Daebak, el casting de invitados especiales es una locura, Lee Kang-in. ¡Qué loco, Lee Kang-in! Siempre tuve curiosidad por él, pero nunca apareció en programas de entrevistas o de variedades, incluso después de la Copa del Mundo. Siempre buscaba en YouTube. Estoy muy feliz de que esté en Sazwita. La clase de este programa está en otro nivel. ¡Wow! Esa es una capacidad de lanzamiento increíble. ¿Es esto real? Entra Kang, eh que, y esto es tan loco. Se espera que Lee Kang-in sea la próxima superestrella del fútbol de Corea del Sur. Tiene solo 22 años y, recientemente, Paris Saint Germain pagó una tarifa de transferencia de 22 millones de euros, 24 millones de dólares, para adquirir a Lee Kang-in.